El Antropólogo Luis Millones El Antropólogo Luis Millones El Antropólogo Luis Millones Bueno antes este peor que eso no teníamos un organismo de la iglesia que simplemente distinguía entre aquellos que habían recibido una inspiración divina y aquellos que habían caído bajo el influjo del demonio. Pero la línea era una línea tenue, recordemos que así como Santa Rosa fue elevado a los altares del mismo grupo que ella frecuentaba las místicas, varias de ellas terminaron siendo castigadas por la Santa Inquisición. Entonces había un organismo que se arrogaba el derecho de hacer eso. En los términos de nuestros especialistas en psicología, psicoanálisis, nosotros pues justamente acabamos de hacer un recuerdo afectuoso del doctor Seguín y de sus discípulos. Moisés Lemlich ha publicado varios libros en los cuales el tema exactamente es este. Y uno con usted, ¿no? Ya, claro, un par de libros conmigo, los cuales tratamos de explorar incluso, no solo tratamos de explorar sino incluso se llegó a realizar en ASCOPE una reunión entre psicoanalistas y maestros curanderos. Que en términos de conclusión científica, pues no funcionó por las distancias que existen entre quienes hacen la práctica de su vida ejerciendo como curanderos y los psicoanalistas que tratan de llegar a ellos a través de una reflexión básicamente libre. Entonces no funcionó, pero fue una reunión de hace 15 años en las cuales, por lo menos se hizo el intento. Por supuesto, ya lo dijo usted, ¿no? El tema básico radica en la manera en que las personas que van a analizar el tema se acercan a la acción del maestro curandero con la fe que ilumina al curandero o con la frialdad de quien simplemente la está investigando. Digamos, digamos, con el análisis, capacidad análisis, investigando. Entonces la calificación no puede ser básicamente desde un ángulo de vista de la psicología. Sin embargo, hay que reconocer que las estrategias de un maestro curandero apuntan a la angustia de los pacientes y esa sí es una realidad. Los pacientes que llegan por distintas causas que le robaron, que se les fugó el esposo, lo que fuera, y a un estado de tensión a la cual se dirige de manera muy perspicaz. Después hay entrevistas primero con sus seguidantes y después finalmente en la entrevista central va el maestro curandero y ataca bien ese tema y le da los elementos en la conversación, con la facilidad para que el hombre o la mujer tengan la libertad de abrirse y contar, es decir, hablar de su problema. El momento que hablan de su problema ya es una estrategia psicoanalítica. Y lo que están diciendo lo ponen sobre la mesa y es el primer paso de la curación. Ahora, cuando se dice que el chamanismo es esencialmente un fenómeno mágico, yo creo que se está pensando en los dos principios generales de la magia, que en realidad son dos mandamientos. Haz esto para que ocurra esto otro. Y no hagas esto para que no ocurra esto otro. Entonces, con lo primero, lo que se pretende conseguir es un bien que se ansía, un propósito que se quiere, que se realice. Y con lo otro es la evitación de un daño que se teme. Pero también, algunos autores dicen que así como el curandero puede curar, también puede inducir enfermedades. Entonces, hablan, en ese caso, del malero. ¿Qué es exactamente el malero? Ah, es un excelente tema, ¿no? Muy bien que lo traiga. Una de las primeras conversaciones que tengo cuando conozco a un maestro curandero es decirle, mire, usted en realidad no dice que es curandero, por el fin tiene un don de Dios que es curandero. Pero usted tiene dos mesas, la mesa curandera y la mesa ganadera, que es ganadera de ganar, no de ganado. Y en esa mesa de ganadera usted lo que hace es enfrentar al maestro curandero o al señor malero que le ha hecho daño a su paciente. Entonces, usted se enfrenta. ¿Y cómo se enfrenta? Usted se enfrenta con agrediéndolo a él mágicamente para que este señor retire su maldición, etc. O sea, en ese momento usted deja de ser curandero y usted se transforma también en malero. Así que no me cuente que usted es solamente curandero o que existe malero, sino que todo maestro es las dos cosas. Ahora, ¿es una situación general o hay excepción? Ah, general. Ah, general. Claro, el maestro curandero tiene que combatir al que ha hecho daño a su paciente. ¿Y cómo lo combate? Ah, dice, usan espadas, saltos, como hace el turno, o así el turno, etc. O como hace Orlando Vera, o como hace Monja, etc. O si no, basta con los conjuros, etc. Pero, pero... Ese es el ángulo de los cuales ellos prefieren no hablar. Pero si uno va a una religión como la cristiana, sobre todo en su manifestación católica, es lo mismo en relación con el demonio, ¿no? O sea, también se persigue y se trata de eliminar el mal, que está en este caso personificado en el diablo, ¿no? Pero psicológicamente eso me parece completamente ingenuo, ¿no? Porque el mal forma parte de nosotros, ¿no? Entonces, de lo que se trata no es después de liquidar el mal, ¿no? Porque eso no puede ser posible. Pero sí de incorporarlo, ¿no? No, sí, sí. Somos, pues, como decía Ortega, somos medio bestias y cachorros de arcángel, decía. Esto es una combinación, pero no vamos a ser solamente cachorros de arcángel. Es que bonita frase. Sí, sí. La frase fantástica. Entonces, por eso digo yo, ¿no le parece psicológicamente improcedente? Pero es efectivo para el maestro curandero cuando trata al paciente. Así, ¿no? Así es efectivo. Porque el paciente, entonces, que se siente agredido porque su automóvil se le malogró, le robaron sus cosas. Entonces, de pronto se siente confortado por alguien que asume el papel de defensor suyo. Y que mágicamente, si no le va a restaurar, va a restaurar sus bienes. Por lo menos le va a dar el espacio de paz para que él reflexione y salga del problema. Y en eso sí son efectivos los maestros curanderos. Por eso es que en las postas médicas, ¿no? Donde están los chicos del serum o los médicos jóvenes, ya se acepta de que hay determinados males que mejor los trata el curandero. Y también maestros curanderos que viene alguien con, ¿no? Que sea todo cierto, mira, tú a la posta médica. O sea, hay una distribución. Hay una distribución. Y eso realmente, yo creo que Cavieses hizo muy bien en crear una dirección de medicina tradicional. Ojalá le den el apoyo que necesite. Y existe, creo que en el colegio médico también, por fin, un reconocimiento de eso. Pero sí, el hecho de que el maestro curandero asuma esta condición de defensor, ya pisa terreno firme con la confianza del paciente. Yo recuerdo que el doctor Seín nos decía, por ejemplo, que en los casos de un alcoholismo crónico, la medicina oficial se veía en apuros, ¿no? Y que era muy difícil, si no imposible, ¿no? Resolver un caso de alcoholismo crónico. Pero que había visto que esto mismo era tratado de otra manera y con muy buena perspectiva de éxito por los curanderos. Y tenían otro tipo de acercamiento y usaban, pues, otras técnicas. Y, bueno, era un hecho. Bueno, ahora hay un médico francés que trabaja en la selva, exactamente, no sé, acuerdo dónde, pero que está usando ayahuasca para el tratamiento de adictos. Adictos a, claro, cocaína, a heroína. Y que dicen que tiene mucho éxito. Habría que ver cómo lo está haciendo. No he tenido oportunidad de visitarlo. Pero, perdón, a propósito de las drogas y de los alucinógenos, ¿Usted cree que esto es absolutamente constitutivo y necesario o que es un medio, digamos, de alcanzar ciertos fines, en este caso terapéuticos, pero que no es esencial? Bueno, lo que sucede, naturalmente, es que ni el San Pedro, ni la ayahuasca, ni la huilca, aunque ahora se usa, casi no se usa, son todo lo contrario a una sustancia adictiva. Son revulsivos, son purgantes. Entonces, la idea es justamente limpiar el cuerpo con la que empieza el tratamiento. Y tiene este efecto psicológico de la persona que, usted necesita una purga, porque está envenenado. Ahora, si eso tiene efectivamente una acción fisiológica para la curación del adicto, no lo sé. Pero, por lo menos, le da un buen pie al que maneja la situación para entrar con fuerza en las convicciones del paciente. Bien, un último corte y ya regresaremos.